Música Señores padres de Ramínez, creo que ustedes están viendo y están observando que sus hijos están seguros en la institución, que nosotros, el personal directivo, nuestros compañeros maestros, siempre estamos al pendiente de que sus hijos estén salvos en la escuela. Siempre se les pide a ustedes, papás, que a los hijos se les educa o se les va a aparecer. Por eso, inculquenles desde casa, por favor, desde casa que vengan con valores, que aquí nosotros nos encargamos de seguir forjando esos valores que ya traen. Pero si no tenemos el apoyo de ustedes, jamás vamos a lograr que esos muchachos sean de veras un futuro para la sociedad. Que vivan plenos, que tengan las competencias necesarias para sobrevivir y jalar a todas las demás personas que estén a su alrededor. Papás, padres de familia, muchas gracias por su confianza en esta institución. Créanme que no se van a repetir de tener a sus hijos aquí en esta escuela. Muchas gracias. Las profesoras y los profesores están haciendo su parte. Tú, como madre y o padre de familia, ¿qué estás haciendo para cumplirle a tus hijos y hacer de ellos buenos ciudadanos?